muchachas aquí estoy haciendo las arepitas de yuca y de verdad que me encanta mi esposo me compró una yuca y me dijo quiero que me haga arepitas y yo dije claro que sí también le quería decir que voy a estar compartiendo en el día de hoy unos vídeos que me llegaron el cual recuerda la dinámica que tenemos en el canal recuerden la dinámica que es que me envíen su vídeo de la decoración que ustedes estuvieron haciendo en su hogar para esta temporada de navidad disculpen el ruido estoy cogiendo un plato así que yo las invito a que se motiven a enviarme su vídeo ahí se movió un poquito el teléfono así que las invito a que me envíen su vídeo por e-mail por e-mail mi e-mail es luisangelina paulino arroba gmail.com así que las invito a que lo hagan que se motiven que me lo estén enviando porque lo voy a estar compartiendo aquí en lo que es estos blogs el cual lo estoy o quiero compartirlo a diario pronto no se pierda en la decoración de de mi sala ya está por ahí en camino el vídeo estoy trabajando en ella y aquí amigas en un día más de mi diario vivir en mi rutina diaria de lo que es ama de casa ahí no se ve mucho aquí en lo que es ama de casa esposa madre e hija esta escuela virtual no tiene a todo como loco imagínense ustedes yo tengo tres grupos de whatsapp porque tengo tres niñas a la escuela y en diferente escuela y en diferente curso y dando ya ustedes saben como loca por ahí esta misma receta de yuca que yo estuve haciendo de las arepitas de yuca la misma receta ustedes la pueden hacer como chulito chulito nosotros le llamamos aquí a lo mismo pero lo rellenamos con queso o carne cualquier relleno que tú quieres hacerlo y le da de forma diferente porque estas son las formas redondas pero los chulitos son como largos yo le voy a estar haciendo uno voy a estar buscando el queso le voy a hacer uno de queso pero si tú quieres rellenarlo de carne de igual manera queda riquísimo a mí me gusta más con carne eso tú lo haces así de mí te lo pone en la palma de la mano con suficiente masa de la yuca le agrega un poco de queso si te gusta con queso y si te gusta con otro ingrediente con carne que a mí me gusta me encantan con carne los chulitos son sabrosos y entonces luego lo rellena con más yuca y le da otra forma diferente yo le voy a mostrar aquí que no cubra bien la carne la masa para que no se salga tengo la mano limpia que se sepa y como nunca puede faltar aquí una guaguita anunciadora miren quedan así y quedan como en forma de bollito una guagua platanera anda por ahí gracias a todas las chicas que se han motivado a enviarme su vídeo de todo corazón se lo agradezco para mí es un placer poder conocerla y también poder compartir su vídeo aquí no quiero hacerle este vídeo tan largo debido a que voy a estar a diario aquí le voy a salir hasta en la sopa miren el sudor como está el día está muy bonito no hay lluvia gracias al señor que está bien bonito el día continúo de miren antes de pedirme porque soy un caso serio miren 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 m Deliciosa Motivate a hacerlo Para los ingredientes De estas arepitas que voy a estar haciendo Esta es la receta actualmente Que yo utilizo aquí en casa Estas son unas arepitas De yuca El cual aquí en mi país se utiliza mucho Y esto es la yuca rayada Aproximadamente la cantidad Es de una libra y media De yuca y esta rayada Los ingredientes son Un huevo Un huevo Media taza de leche Media taza Si necesita más La puedes agregar Pero en este caso Le voy a estar agregando poquito Media taza De leche Media taza de leche Aquí la estuve agregando Un cuarto de cucharadita de azúcar Esto es para que le quite el amalgo A la yuca cuando nosotros la freímos Esto es para eso Y vamos a mezclar todos los ingredientes Aquí Estos ingredientes van a depender De la cantidad que tú quieres hacer Si tú vas a hacer más Pues tú vas a utilizar Más ingredientes Lo voy a mezclar muy bien Esto es una cucharada De mantequilla Derretida La puedes usar también Fresca Pero yo La estuve derritiendo Porque está muy Estaba muy fría Muy gruesa También Un poquito De anís Para comer Un poquito Porque en verdad A mí no me gusta mucho Con harina Pero esto es A opción tuya Si le quieres agregar Mezclo muy bien Todos Todos Los ingredientes Le voy a estar agregando Un poquito De sazón completo Este es de doña gallina Un poquito Ya este se acabó Un poquito Como le digo Esto va a depender Del gusto tuyo Si quieres Le puedes agregar Cualquier otro sazón Que tú tengas en casa Puede ser líquido Eso le da un gusto Muy especial A las arepitas Le voy a agregar Un poquito De completo Doña gallina El cual me gusta mucho Porque es muy bajo En sal Y muy natural Mezclo Todos Los ingredientes Y ahora voy a agregarle Media cucharadita De sal Media cucharadita De sal Tenemos que tener En cuenta Un poquito Con la sal Porque la yuca Absorbe Mucho La sal La yuca Así Guayada Absorbe Mucho La sal Y no podemos Pasar Con un poco De sal Y no puede Quedar Subida De sal Y lo que es Subido De sal No lo podemos Comer Así que siempre Tengan eso En cuenta Y agregando Los condimentos Que tengan Sal De a poquito Está bien Aquí Así La masa La dejamos Reposar Por unos Veinte minutos Y voy a agregarle Otra cucharadita De leche Y agregué Dos cucharaditas Esto le da Suavidad A la hora De comer Vamos a agregar Suficiente aceite En una olla Para freír No podemos Dejar Que el aceite Se caliente Mucho Puesto que La yuca Es cruda Entonces Después se quema Por fuera Y por dentro Queda cruda Vamos a dejar Que esté Ahí normal A un fuego No muy caliente Pero tampoco Muy frío Y lo que hago Es que Con la misma Cuchara Que tengo Voy cogiendo Cucharadita Le doy Vuelta Así Para darle Un poquito De forma Y la agrego Aquí Al caldero Con cuenta De que No me vaya A quemar Así Así se cocinan Muy bien Mis arepitas Y se cocinan Por dentro Hay que tener Agilidad Para poder Echar esas arepitas Y uno No quemarse En verdad No me quemo Aunque ustedes Vean que yo Le agrego así Y no me quemo Si ustedes Pudieran Oler Este aroma Que sale Estas Arepitas Huelen Riquísima Aquí Cuando están Ahí Huele Ese aroma De que se está Friendo Arepitas De yuca La que la han Hecho Saben que Huelen Riquísima Y están De sabrosa Deliciosa Y miren Como quedaron Las arepitas Un color Muy bonito Crujiente Por fuera Y por dentro Suavecita Por dentro Suavecita Miren que Delicia Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 unas cositas y poderse la compartir en el día de hoy si le gusta, así que nos vemos por ahí. Saludos, saludos, hola, ¿cómo están? Bien, te ve ellas, aquí doblando de la ropa a Joana, haciéndole un adelanto en lo que llega la hora del trabajo. ¿Sabes cómo es? Que hay que... Cooperar con la familia. Hay que cooperar. Yo no soy muy doblador, pero yo la doblo ahí a lo que coge el bón. ¿A lo que quemó? A lo que coge el bón, yo la doblo. A lo que agarre tu bón. Sí. Gracias por llegar hasta el final de este video, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció este blog, este número 2. Creo que voy por el blog número 2, así que muchas gracias por brindarme tu apoyo. No olvides suscribirte, compartir este video en tus redes sociales. Y como muchas me dicen, el video, el canal de los gallos y la gallina. Me curé con eso. De verdad que me divertí, porque esa es la palabra correcta. Me divertí mucho con esa palabra. El canal de los... El canal de los gallos y la gallina. Muchas gracias por ponerme ese apodo, por brindarme tu cariño. Yo dije, me curé, porque esa es una palabra que nosotros utilizamos aquí, el coloquial de los dominicanos. Pero el significado quiere decir, me divertí mucho con esa palabra. El canal de los gallos y la gallina. Muchas gracias por su apoyo. Nos vamos a ver en un próximo video. Gracias por su comentario. Comparte. Sígueme en Instagram, en Facebook. Búscame como Johanna contigo, que por allá comparto muchos posts. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo desde la distancia. Para ti, que tú y tu casa sean llenas de bendiciones en el nombre de Jesús. Nos vemos. Bye.